El presente artículo es demasiado extenso para pasarlo por escrito a través de WhatsApp, así que si me lo permiten voy a leerlo, pero es bien importante. Entonces ruego tener paciencia porque también es un poquito largo. Comienza con el título Reaccionemos, carajo, pero reaccionemos correctamente. Reaccionemos como debe hacerse en estos momentos y no como espera, aspira y quiere la dictadura que lo hagamos. Todos tenemos claro que como pueblo, en lo colectivo y en lo individual, no damos más, que necesitamos recuperar aliento y esto pasa por el cese de usurpación inmediata, es decir, el fin de la dictadura. Coincidimos todos en eso, incluso chavistas que una vez creyeron en el proyecto revolucionario hoy comprenden que esto no es proyecto alguno y que por el bien de Venezuela esta cruel dictadura debe llegar a su fin. Por primera vez en 20 años, el régimen finalmente tambalea. Está frágil, recibe golpes por todas partes. Probablemente falta poco para que podamos decir que está mortalmente herido, pero como todos nosotros de una forma u otra también agonizamos sufriendo las penuras del infierno, no nos damos cuenta de ello. Nos cuesta ver y entender eso. En base a esto voy al grano. Me preocupa en grado superlativo ver como quizás producto de la desesperanza, inducida en buena medida, quizás por desinformación, también inducida y por agotamiento, muchos están creyendo en el juego de exigir que Guaidó solicite intervención militar inmediata, como un delivery, o sea, él levanta el teléfono, lo pide y ya está. Eso no es así. Comienzo por aclarar que la administración Trump no tiene en estos precisos momentos posibilidad de realizar una maniobra bélica inmediata en Venezuela. En primer lugar, recordemos que la Cámara Baja del Senado está bajo el control de los demócratas, quienes distan mucho de acompañar una aventura militar y mucho menos en América. Y ahora, para el 2020, habrá elecciones en Estados Unidos. No puede Donald Trump permitirse tener a unos demócratas acusándolo de injerencista, menos aún cuando entre sus promesas está la de evitar roles intervencionistas en el mundo. Antes bien, ellos están en proceso de retiro de tropas. Y esta realidad, a su vez, tiene una contraparte perversa, y es que Nicolás Maduro ha invertido todo el aliento que le queda en una campaña en la que presenta a Venezuela como una nación que combatirá el imperialismo a toda costa, para lo cual cuenta con apoyo de aliados muy importantes como Rusia y China. Maduro, a través de un orquestado show mediático, ha dejado entrever que las tropas rusas lo apoyarán si el momento llega. Por su parte, Rusia no contradice para nada estas afirmaciones, algunas veladas, otras directas. Al contrario, mantiene el frontal espaldarazo al régimen y acusa a Estados Unidos de estar tras el petróleo de Venezuela, cosa que incide en el ánimo de otras naciones, que aún apoyando decididamente a Guaidó como presidente interino, rechaza intervenciones militares en Venezuela de forma contundente. En este punto hay que decir que, además, la administración Trump está intentando restaurar las relaciones Estados Unidos-Rusia, y Estados Unidos evita, por lo tanto, posiciones de confrontación con Rusia. Si estas relaciones logran iniciarse en el modo correcto, Trump va a acuñar un tremendo logro diplomático para su administración, logro que ayudaría muchísimo en su avanzada electoral. Estados Unidos, por una parte, busca ahogar al régimen de Nicolás Maduro, no ser carlos, degradar política y económicamente la dictadura, mientras, por otro lado, intenta convencer a Rusia y a China de contribuir en la negociación para una salida pacífica. El argumento clave se basa en proteger las millonarias inversiones que Rusia y China tienen en Venezuela, cosa que solo es posible si se da el cese de usurpación y una transición coherente y pacífica que asegure elecciones posteriores. Adicionalmente, la Unión Europea reconoce a Juan Guaidó como presidente, pero con la misma solemnidad, rechazan contundentemente cualquier acción bélica en Venezuela, apoyando, en cambio, incrementar las sanciones que pongan en jaque mate el régimen de Maduro. También hay presión para que se abra un juicio por crímenes de lesa humanidad, lo que acabaría por desmoronar el frágil suelo que hoy pisa la dictadura. Una intervención militar podría poner en peligro estas acciones que buscan abrir la causa. Si a esto sumamos que nuestros colaboradores más cercanos, Colombia y Brasil, no pueden solos lanzarse una aventura militar en Venezuela porque eso elevaría las cifras a niveles inmanejables respecto al número de exilados, inmigrantes y refugiados a su frontera, tenemos que no hay ahora mismo condiciones geopolíticas para una invasión militar. Y aquí viene la parte que sé que va a doler. Como tontos útiles, nos hemos prestado a hacerle el gran favor a la dictadura porque todos anhelamos la salida de Maduro y se le está apostando con vemencia a presentar la invasión militar como única alternativa. Maduro ha sido muy mediático para canalizar esta petición en función de venderle al mundo la imagen de un país que sucumbirá ante una eventual guerra con costos sociales, económicos y políticos incalculables. Esto pone más renuente a los países del Grupo de Lima, de la Unión Europea y la propia administración Trump. Dejemos claro que el escenario de una eventual intervención no está totalmente descartado. Lo que está descartado es el momento. Por eso aparece constantemente en el juego la expresión todas las cartas están sobre la mesa. Para que algo así pueda darse, tiene que darse también la alineación geopolítica que garantice que será un ingreso humanitario de tropas y no una mortal aventura bélica. Dicho esto, debo ser enfática al señalar que en el corto plazo la batalla debemos darla a nosotros, los venezolanos, ser resistentes, pero sobre todo seguir en las rutas y lineamientos que nos tracen, atender los llamados de calle. El mundo tiene los ojos puestos en nosotros, el pueblo y en nuestro accional. Entendamos una vez por todas que no es Juan Guaidó Márquez quien decide si habrá o no intervención extranjera militar en Venezuela. Debe erradicarse ese chip con un virus de nuestra mente. Al contrario, hermanos, presionar a Guaidó a que pida una ayuda que por las razones que expuesto no recibirá en estos momentos es exponerlo a evasivas y hasta negativas que le restarían el vital e histórico apoyo internacional que en estos momentos tiene. Además, al no concretarse lo que se le pide haga, la gente comienza a agredir en redes y así perdemos terrenos. Así solo le hacemos el juego al régimen que busca sembrar la desesperanza para de esta forma aislar al presidente Guaidó. Desde el 23 de enero del presente año, la dictadura Maduro no ha parado de recibir golpes cruciales. Lo que desde entonces y hasta hoy se ha logrado es crucial para la futura democracia. Más de 70 países reconocen a Guaidó como presidente interino y la ONU finalmente, algo que parecía improbable, hace algunas semanas admite que existe en Venezuela una severa crisis humanitaria. El sistema eléctrico está colapsado y ya es casi imposible para el mismo régimen maquillar esta realidad que les está explotando en las manos. Casi toda América nos respalda y el que no sea el momento de una aventura bélica no significa que ese respaldo no exista. Hay quiebres fundamentales y las Fuerzas Armadas es ya prácticamente un cascarón vacío. Día a día se incrementan las sanciones y Maduro está perdiendo el control financiero de la nación. En tres meses se logró lo que en 20 años no se imaginaba siquiera se podría hacer. Y la intervención extranjera humanitaria acompañada de soldados es una probabilidad que puede darse en un futuro si las condiciones geopolíticas cambian. Pero para ello es fundamental que nosotros, el pueblo, continuemos inquebrantables en la ruta trazada. No debe haber espacio para desalientos. Y sobre todo, dejemos de presionar al hombre sobre cuyos hombros ha caído la responsabilidad enorme de conducir el destino de Venezuela a un futuro libre y democrático. Y para lo cual se está jugando junto a los diputados de la Asamblea Nacional el todo por el todo. Guaidó y la Asamblea Nacional nos necesitan a todos con ellos y activos. A eso fundamentalmente se refieren cuando nos repiten que la solución está en nuestras manos. La ruta a la libertad es una vía que nos toca transitar. ¿Qué debemos transitar? Maduro quiere que nos desgastemos y que la figura de Guaidó se desinfle, que pierda poder de convocatoria. Para ello necesitan que continuemos creyendo que la ayuda militar no llega porque Guaidó no la pide. Vamos bien, y esto no es un cliché de campaña, realmente vamos bien. Mi consejo es que bloqueen inmediatamente cualquier cuenta de usuario que busque desinflar la voluntad, que acuse a la Asamblea de colaboracionistas o que insiste en venderle un Guaidó pacato o cobarde. Bloqueen esas cuentas. Sigan solamente cuentas autorizadas y verificadas que verdaderamente expliquen la situación tal y como es. No mermen el apoyo y acudan a cada llamado que se haga. La dictadura es una criminal bestia herida y debemos seguir mermando sus fuerzas para que un día logre volver la democracia a Venezuela. Ánimo, coraje, ninguna batalla es fácil, en particular cuando la metes la victoria. Y vamos bien, carajo, pero debemos ir todos.